Para obtener permiso de usar el tema de Jaws en la película de Swingers, los cineastas proyectaron esa película, Swingers, para obtener la aprobación del director Steven Spielberg. Y no solo permitió que usaran esa melodía de tiburón aterrador, sino que ese legendario director sabía que tenía que trabajar con quien interpretara a Trent Walker, y así lo hizo al elegir a Vince Vaughn. En la secuela de Jurassic Park, Spielberg supo de inmediato que Vince Vaughn tenía el material de un superastro, y tenía toda la razón. Durante los últimos 30 años, el señor Vince nos ha regalado algunas de las mejores actuaciones cómicas mezcladas con algunos de los antihéroes más escalofriantes que hayan pisado la pantalla grande. Pero parece que en los últimos años Vince Vaughn ha reducido su producción para enfocarse en los roles más pequeños, en proyectos más significativos. ¿Es esto algo bueno? ¿O es esto algo malo? ¿O es simplemente una cosa y ya? Es hora de ver qué cavernícola le sucedió a Vince Vaughn. Pero para entender verdaderamente qué cacahuate sucedió con Vince Vaughn, debemos comenzar en el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1970, en Minnesota. Antes de mudarse a un suburbio de Illinois, cerca de Chicago, el joven Vince Vaughn conseguiría roles de invitado en el programa de ABC basado en Vietnam, China Beach, y en 21 Jump Street antes de conseguir roles en varios especiales después de la escuela, incluido uno junto a una estrella de la historia navideña, Peter Fudgin, Bill Inglisky, de quien Vince se hizo amigo. Y creo que ayudó a producir esa secuela de la historia navideña, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, es que a veces sí digo verdades, pero sería su primer papel acreditado lo que cambiaría para siempre su vida. Cuando fue elegido en la película Rudy, junto a Sean Astin, y un actor emergente llamado Jon Favreau. Todos se hicieron amigos, especialmente Favreau y Vaughn, que se llevaron muy bien de inmediato en el set, y seguirían siendo amigos mientras todos encontraban su lugar en Hollywood. Para Vaughn, encontrar ese lugar significaría seguir luchando por conseguir papeles. En 1994 hubo una película llamada At Risk, seguida de una película directa a video llamada Just Your Luck. Antes de conseguir un papel de invitado en Duki Houser, MD. Pero su amigo, Jon Favreau estaba teniendo un poco más de suerte encontrando trabajo como actor. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero deseo de Favreau era crear sus propias historias, lo cual hizo cuando escribió el guión de Swingers, en solo dos semanas. La historia de Swingers era una versión más ficticia de su lucha por el éxito en Hollywood. Y por supuesto, ese guión fue escrito con la intención de incluir a él y a sus amigos, Ron Livingston y Vince Vaughn. A pesar de que el estudio quería actores de primera para los roles. Pero Favreau se mantuvo firme y exigió que contrataran a sus amigos desconocidos. Y gracias a Dios que lo hizo, porque después de encontrar al director Doug Liman, quien realmente pudo conseguir financiamiento para la película, pudieron crear una de las mejores comedias de amigos jamás realizadas. Es considerada por muchos como una de las películas responsables del auge independiente de los años 90. Y una de las películas más citables de todos los tiempos. Algunos dirán que Swingers era tan dinero que ni siquiera sabía lo dinero que era. Oye, y hablando de dinero, la película fue un éxito financiero moderado, pero recibiría excelentes críticas por las actuaciones, lo que permitiría a Vince Vaughn realmente despegar su carrera como actor. Como saben, primero aparecería en esa muy esperada continuación de Jurassic Park llamada El Mundo Perdido en 1997, que fue probablemente la primera vez que muchos vimos a Vince Vaughn. Inmediatamente lo aceptamos como un personaje tipo héroe, serio, que podía hacer chistes divertidos y lograr cosas, que es, ya sabes, lo que él hace. Y esto fue antes de aparecer en la película semicontrovertida de Locust. Para 1998, Vince Vaughn continuaría fortaleciendo su credibilidad independiente al protagonizar una película poco conocida llamada Return to Paradise, junto a la fallecida Anne Heisch y el gran Joaquin Phoenix, con quien volvería a trabajar en la película del director David Dupkin, Play Pigeons. Para finales de 1998, Vince Vaughn era muy querido en la escena indie y un protagonista consiguiendo el codiciado papel de Norman Bates en el controvertido remake, casi idéntico plano por plano, de Psicosis de Alfred Hitchcock, dirigido por Gus Van Sant. Por supuesto, porque es un remake a todo color de Psicosis, la película sería divisiva con muchos diciendo que Psycho es simplemente una película que no se debe volver a hacer. Y mucha, mucha gente diría que se sentía como que Vince Vaughn estaba terriblemente mal elegido. Pero, ¿fue el fin de su carrera? No. A pesar de todo el lío psicótico de Psycho, su estrella seguiría ascendiendo. Vince Vaughn aparecería en The Larry Sanders Show, Sex and the City y en la película South of Heaven, West of Hell, y presentaría Saturday Night Live antes de protagonizar una de las películas más subestimadas jamás hechas, The Cell, La Célula. Esta película es un thriller psicológico oscuro y de ciencia ficción, y es una película genuina que te descoloca con Vince Vaughn interpretando al detective principal. La película no recibió las mejores críticas, porque, bueno, ya sabes, los críticos estaban equivocados y nosotros no. Vince Vaughn asumiría deberes de productor junto a sus amigos Jon Favreau y Peter Billingsley, para el debut como director de Jon Favreau en Made. Que muchos pensaron que era una secuela de Swingers, pero en realidad es una historia totalmente original, sobre dos amigos torpes que se involucran en el lavado de dinero. Y aunque la película Made no tiene el mismo estatus de culto que Swingers, sigue siendo una sólida película cómica que muestra lo genial que es Vince Vaughn en roles cómicos de habla rápida y muy secos. Vaughn cerraría el año 2001 haciendo un cameo en Sue Lander de Ben Steeler antes de volver al camino de sus oscuros personajes con otra película poco apreciada llamada Domestic Disturbance, junto a Jon Travolta y Steve Buscemi. Y sí, es una película un poco aterradora e interesante, pero realmente hay cosas más aterradoras e interesantes sucediendo detrás de la escena. Hubo una famosa historia que salió a la luz, y fue que una noche, después del trabajo, Vince Vaughn junto al guionista Scott Rosenberg y su compañero de reparto Steve Buscemi fueron a un bar local donde un maniático borracho local provocó una pelea con el enorme Vince Vaughn. Lo que resultó en que Steve Buscemi fuera cortado en la cara porque intentó detener la pelea, porque bueno, Steve Buscemi es un héroe. Pero sí, ¿te imaginas? Steve Buscemi y Vince Vaughn en un bar y una pelea. Yo hubiera deseado estar ahí, no sé tú. Luego, en el año 2003, algo sucedió. Parecía que la trayectoria de la carrera de Vince Vaughn había cambiado. Habiendo hecho su carrera en la comedia Swingers, parecía alejarse instantáneamente de eso en el inmediato después, porque se estrenó una película que mostraba qué tipo de fuerza cómica genuina es Vince Vaughn. La película se llamaba Old School, creando lo que se conoció como el Frat Pack. Era un grupo de actores cómicos altamente exitosos que de alguna manera todos podían estar conectados con Old School. Y como ya sabemos, cambiaron la forma en que se hacían las películas cómicas durante años. Para bien, no para mal. Pero sí, Vince Vaughn era un poco como el líder del Frat Pack. Después de aparecer en las películas independientes I Love Your Work y Black Ball, Vaughn tendría un periodo de tres años que lo convirtió de gran actor cómico a una verdadera leyenda del género. Primero interpretaría al malo junto a Ben Stiller y Owen Wilson en Starsky & Hutch en el remake de la gran pantalla del director de Old School, Todd Phillips, que resultó ser un gran éxito con 170 millones recaudados en todo el mundo. Le seguiría interpretando al tipo común en el clásico de comedia Dutch Ball, donde su ingenio seco estaba en plena exhibición. Y esta película loca de Dutch Ball tenía una oportunidad de descarrilarse con todos esos personajes locos en ella, pero fue el personaje de Vince Vaughn quien sería el ancla que hizo que esta película funcionara tan bien. Y por si acaso pensaste que Dutch Ball era la única comedia clásica de ahora en la que aparecía Vince Vaughn, también aparecería en un papel sin acreditar en Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, la leyenda de John Burgundy, de Will Ferrell. ¡I hate you, Ron Burgundy! ¡I hate you! Él cerraría el 2004 apareciendo en la película producida por Mel Gibson, Paparazzi, antes de lanzarse al 2005 en la película independiente Thumbsucker, y reunirse con John Travolta para la continuación de Get Shorty, Be Cool, donde Vince pudo mostrar sus habilidades de actor característico al interpretar a un productor discográfico decididamente opuesto al tipo. Lo hizo tan bien que los Teen Choice Awards lo nominaron como mejor villano de película. Vince Vaughn tendría un verano increíble en 2005, pero creo que todos lo tuvimos, apareciendo como el compañero cómico de Brad Pitt en Hitman en la película de Mr. and Mr. Smith, que recaudó casi medio billón de dólares, billón en Estados Unidos, por favor no me insulten en los comentarios, antes de protagonizar una de las mejores películas cómicas jamás realizadas, Wedding Crashers. Es casi la comedia perfecta, y dije casi. Igualmente hilarante y conmovedora, y Vaughn junto a Owen Wilson ganarían el premio de MTV a la mejor pareja en pantalla. Y esta divertida y calificada comedia, clasificada R, ganaría la gigantesca suma de 288,5 millones con un presupuesto apenas de 40 años. El año 2006 vería a Vince Vaughn unirse a Rachel para una de esas comedias románticas. Esta se llamaba The Breakup, y resultaría ser un éxito masivo con el público y recaudaría más de 200 millones. Demostrando que Vince Vaughn no es el tipo de intérprete que necesita el centro de atención, luego asumiría un papel más pequeño y dramático en la película dirigida por Sean Penn, Into the Wild. Y después, por alguna razón, Vince Vaughn realmente entró en el espíritu navideño y haría dos películas navideñas seguidas. Primero fue la comedia Fred Kloss, donde interpretó al hermano menos exitoso de Santa. Esta película, Fred Kloss, costó según reportes 100 millones y solo pudo recuperar 97, demostrando ser el primer fracaso total de Vince Vaughn en el cine. Aunque hoy en día muchas personas han agregado esta película a su rotación navideña anual. No conozco a ninguno de ellos, pero me han contado. ¿Por qué es una película, pues, navideña? ¿Es una de las 10 mejores películas navideñas? No, para nada, pero me dicen que sigue siendo decente. Ya sabes, divertida para toda la familia. Oye, y hablando de películas navideñas familiares, Vince Vaughn luego protagonizaría junto a Reese Witherspoon en la película criticada por la crítica Four Christmases, que recaudó una buena cantidad en la taquilla, pero en su mayoría fue llamada una película navideña sin alegría. Tal vez parte de esa falta de alegría se debe a que durante el rodaje se informó que Vince Vaughn y Reese Witherspoon simplemente no se llevaban bien, con una fuente diciendo que el estilo de improvisación de escenas de Vince chocaba con el estilo más académico de Reese Witherspoon. Algunos informes incluso afirman que Reese odiaba tanto trabajar con Vince Vaughn, que se negó a tener una escena calenturienta con él. En 2009, Vince Vaughn colaboraría nuevamente con Jon Favreau en un guión para Couples Retreat. La película no recibió críticas excelentes, pero el difunto gran crítico de cine Roger Ebert, ya sabes el tipo de los pulgares, elogió la actuación de Vince Vaughn. Mientras que el público disfrutó de la escapada a la isla con poco más de 170 millones recaudados en todo el mundo, con un presupuesto de 60. Pero desafortunadamente Couples Retreat sería el último gran éxito de Vince Vaughn durante años, ya que luego protagonizaría y produciría la película dirigida por Ron Howard, The Dilemma, que fracasó completamente en taquilla. Ni siquiera nadie recuerda esa película, o por lo menos yo no. Seguiría de eso narrando y produciendo The Art of Conflict, antes de protagonizar junto a su viejo amigo Ben Stiller, The Watch. Que es en realidad una especie de historia divertida sobre una invasión alienígena, con un elenco decente, pero tuvo la desafortunada coincidencia de ser lanzada poco después del fallecimiento de Trayvon Martin. Que fue una trágica historia controvertida que estaba en todas partes en las noticias de Estados Unidos, y una de las palabras o frases de moda de esa historia controvertida era Vecindario Vigilado. Y Vecindario Vigilado era el título original de esta movie. Así que debido a la controversia, la película de repente se convirtió en The Watch y nunca pareció recuperarse realmente. Y muchos culpan al confuso cambio de título de último minuto. Luego aparecería en la película de juego Lady Favourite, que fue otro gran fracaso en taquilla. Así que muy necesitado de un éxito, Vince Vaughn vería una historia de 60 minutos sobre la cultura laboral en Google, y llevaría la idea al director Sean Levy, quien estaría de acuerdo en producir y dirigir la película The Internship. Y la película es realmente muy divertida. Bueno, en realidad, permíteme corregir eso. La versión sin clasificar lanzada en video casero es realmente muy divertida, pero por alguna razón el estudio decidió suavizar esta para una clasificación PG-13 en su lanzamiento teatral y finalmente no logró alcanzar las mismas alturas que Wedding Crashers. Muchos críticos la llamaron un comercial de dos horas para Google. Bueno, Vaughn aparecería en A Case for You en 2013, antes de aparecer en algunos proyectos mediocres más en taquilla, incluyendo Deliveryman y Unfinished Business, antes de cambiar nuevamente la forma en que hace las cosas, porque fue elegido en la segunda temporada de True Detective, una obra maestra brutal, sórdida y violenta y oscura, que nos recordó a todos que Vince Vaughn no es solo un hombre tonto, y puede hacer un material muy oscuro y hacerlo como un profesional muy bien, maldición. En 2016 produciría y protagonizaría la película de acción Term Live para el director Peter Blinksley, y aunque ese film no encendió la taquilla y fue rápidamente olvidado, mostró un lado diferente de la estrella que parecía haber sido olvidado. Como que la gente había olvidado que Vince Vaughn era un chico malo, pero ¿sabes? Mel Gibson no lo olvidó. Mel Gibson sacaría más de ese lado de Vince Vaughn cuando lo eligió en el papel nominado al Oscar en Hacksaw Ridge. El señor del corazón valiente sabía que Vince Vaughn traería algo de su humor a esta película de la segunda guerra mundial tan oscura, mientras que todavía era creíble como una figura de autoridad en el campo de batalla. Es más bien divertido de alguna manera amenazante en este film, pero es condenadamente perfecto, porque al principio estás como, ¿qué demonios hace Vince Vaughn en esta película? Y luego estás como, wow, es una gran elección de casting. Pero bueno, sería el maestro cineasta S. Craig Zoller quien realmente vio algo en Vince Vaughn cuando se arriesgó con ese actor y lo eligió como un hombre con mala suerte que acepta un trabajo transportando metanfetamina en una película brillante y brutal llamada Brawl in Cell Block 99. Y sí, cuando el trabajo sale mal, el personaje de Vince Vaughn es condenado a siete años de prisión, donde simplemente envía al infierno a todos con sus golpes. Esta película nos mostró un Vince Vaughn muy diferente. Tomó la oscuridad subyacente de todos sus roles, incluido psicosis, y los enrolló a todos en un solo personaje lleno de nada más que rabia y dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a su bebé no nacido y a su madre, o sea, la de él. Pero esta película, Brawl in Cell Block 99, también muestra la evolución, la maduración de Vince Vaughn como actor. Así como sucedió en Psicosis, que es un papel oscuro similar, la gente sintió que era un mal casting. La gente simplemente no quería ver su lado oscuro, pero luego, casi 20 años después, Vince Vaughn interpreta a uno de los más grandes tipos rudos que jamás hayan agraciado al celuloide, a la pantalla grande. Y todos los que vieron esta película abrazaron el lado oscuro de Vince Vaughn. Y lo amaron obscenamente. Bueno, a quienes les gustan ese tipo de cosas. Los premios Saturn estarían de acuerdo cuando nominaron a Vince Vaughn como el mejor actor, e incluso recibió un poco de atención de Don Oscar. Pero la película es demasiado controvertida y oscura para llamar realmente la atención de la academia. Pero sí, sobre todo, demostró que Vince Vaughn podría patear algunos traseros. Como que podría golpearte seriamente. Pues a mí no, pero a ti sí. Y a ti. Y a ti también. Y es que el director S. Craig Zoller realmente usa la altura de Vince Vaughn y su enorme tamaño como un arma en este film. Él es un arma. Entonces, demostrando que este director sabía que tenía algo genial con Vince Vaughn, los dos se volverían a unir para la película Dragged Across Concrete. Otro film brillante y brutal, donde Vince Vaughn protagonizaría junto a su director en Huxo Ridge, Mel Gibson. En este thriller de crimen, donde la pareja interpretaría a unos policías corruptos que han sido suspendidos de la fuerza por dispensar su propia marca de justicia que puede que no sea exactamente políticamente correcta. Y sí, como dije, esta es otra película brillante y brutal de Zoller que muestra el rango absolutamente estelar de Vince Vaughn. Le permite ser un tipo malo y aún así le permite mostrar su ingenio ácido. Así que sí, ya sea que esté interpretando a un policía corrupto o a un hombre con el que no se debe meter en prisión o al hermano de Santa Claus, Vince Vaughn lo hace increíble cada vez. Así que, bueno, en los últimos años Vaughn parece estar bien asumiendo el papel secundario en proyectos. Proyectos en los que él cree. Como en esa historia inspirada en la WWE de 2019, Fighting With My Family. Antes de aparecer en el protagonizado por Kirsten Stewart, Siver. En 2020, Vince Vaughn aparecería en una película llamada Arkansas, seguida de la película Parodia de la Purga, The Binge. Justo antes de ganar nuevamente críticas sólidas como una chica atrapada en el cuerpo de un asesino en serie, en la muy buena película de terror y comedia Freaky. Que es como una versión de Freaky Friday porque ellos creen que las películas de intercambio de cuerpos siempre funcionan, pero esta parece que sí. Y bueno, Freaky habría ganado más dinero si no fuera porque nuestros queridos líderes cerraron el mundo en 2020. Entonces, lamentablemente, ese trabajo subestimado solo ganó como 18 millones en taquilla, pero parece haber encontrado una audiencia decente en el video casero. Luego, y si sabes contar, vino el año 2021, y eso vería a Vince Vaughn aparecer en la película North Hollywood y Queen Pence, donde demuestra seguir siendo tan encantador como siempre. Pero luego se vio a Vince Vaughn haciendo una de las peores cosas que una celebridad puede hacer. Estaba charlando cortésmente con el presidente Donald Trump. Es un escándalo. Escándalo. Y debido a ese pecado imperdonable, fue cancelado instantáneamente por todas las personas, organizaciones y páginas de redes sociales que cancelan a las personas. Pero adivina qué. A nadie pareció importarle una sola baba de perico. A ninguna persona real, por lo menos. Así que cancelaron su cancelación. Y esa es la verdadera fuerza de Vince Vaughn. Simplemente no puedes cancelarlo, insecto. Es que literalmente a nadie le importa. A nadie. Este gran hombre alto y gracioso ha hecho lo que muchos consideran imposible. Puede equilibrar lo tonto con lo aterrador, coexistir perfectamente en películas tristes y películas felices. Y su energía, la energía que Vince Vaughn trae a la pantalla, es diferente a cualquier otra cosa. Para algunas personas, verlo es como tomar una taza de café. En los próximos años tiene algunos proyectos en el radar, que todos podemos esperar con ansias. Entonces, ¿saben qué? A nadie debería importarle qué sucedió con Vince Vaughn. Porque él es tan dinero, que ni siquiera sabe cuán dinero es. Y esa es una cita de Swingers. Pero dinos tú, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con lo que decimos de Vince Vaughn? ¿O te parece que al cabo que ni es tan buen actor? Anótalo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Suscríbete a Jowla en Español y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos uno nuevo. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!